Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar Porque mantuviste encendida la chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer ¿Cómo explicarte la emoción cuando escuché por fin tu voz? Quedó desierta la ciudad, solo para los dos Otra vez en el mismo bar, un cigarrillo y un café Viejas excusas de un encuentro sin final Porque mantuviste encendida la chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer Yo necesito tu amor, dame tu amor